Kalutalik La mitología del pueblo Inuit, lo describe como un monstruo de apariencia humana, con pelo largo y la piel de varios colores verduzcos, sus uñas son muy largas, además de que se le ve usando un amaudit, el cual es como una especie de furrón donde los padres llevaban a sus hijos, cuenta la leyenda que este ser habita en el agua, bajo la capa de hielo, donde espera a sus víctimas, los cuales son niños que se apartan de sus padres, el cual después de atrapar a esos niños desobedientes los mete en el amaudit y se los lleva a su morada donde los tendrá como si fueran sus juguetes, una forma de evitarlo es escuchando un zumbido que caracteriza a este ser, el cual advierte su presencia.